Síngannos a través de arroba.inhooficial. Largaron los participantes en la primera válida para el 5 y 6. Se queda el Chuchú en el último lugar. Rápidamente, Sio Mimidu y Luthan a pelear por la primera colocación. Domina el 8, Luthan en el segundo. Sio Mimidu hacia el tercero, Loureddano en el cuarto. Gran Marrón hacia el quinto. Viene Hildo Tore del primero al quinto. Hay tan solo dos cuerpos. En el sexto lugar viene Corriendo Copete. Seguidamente, Ryan Black a la par de Holy War. En un segundo, Pelotón corre Scano con Black One. Seguidamente, viene apareciendo Rectail en el penúltimo puesto. Último, el Chuchú de la vanguardia a la retaguardia. Hay aproximadamente unos 13 cuerpos. El primer cuarto de milla, 23 segundos. Y dos quintos, Luthan domina con la presión de Gran Marrón por el lado exterior. Gran Marrón ya toma el comando. En el segundo quedó Luthan hacia el tercero, Ryan Black. En el cuarto, Sio Mimidu. En el quinto, Copete. En el sexto, viene Scano por el lado interior. Cuando se aproximan al giro de la última curva. Desembocan en la recta decisiva. Gran Marrón tiene el comando claro de la prueba. Dispara un cuerpo. Dispara dos cuerpos. En el segundo, Luthan hacia el tercero, Ryan Black. En el cuarto lugar, viene apareciendo Scano. El caballo Gran Marrón se despide con cuatro, cinco, seis cuerpos. Ahora son siete, son ocho, son nueve. Va a ganar de manera contundente. Gran Marrón con el Wonderful Boy. Cipriano Giles ganó Gran Marrón número 13. Se desbocó este caballo. Le metió casi diez cuerpos. Aluzan que arriba segundo. Tercero, Scano. Cuarto, Ryan Black. Quinto, Red Tate. Sexto, Holy War. Séptimo, Capote. Octavo, Chuchube. Noveno, Black Juan. Ante penúltimo. El once, Loredano. Y el doctor en el penúltimo. El último para Sium y Midu. Doce corredores cruzaron la sentencia.